El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Tenías a estar siempre conmigo Entonces, ¿qué crees que debamos hacer? Seguir como estábamos y olvidarnos de Franco Santoro Pues la mera verdad Digo, el patrón Don Gonzalo Pues no, nunca ha hecho nada de mala fe Su gran error fue someterse a la voluntad de Bárbara Greco Pero un día ella y yo vamos a estar frente a frente Y vas a ver que yo soy el hijo de Soledad Cruz Y en ese momento Todo habrá terminado ¿Sí? Rebeca Este matrimonio Debe ser la última fiesta Que haya En la historia de la familia Elizalde ¿Eso te queda claro? Sí De ahora En adelante Cada minuto que corra Debe ser un paso Así la quiero La miseria Y el dolor No Lo olvides Así se hará Te pido con el alma que me pierdes Te juraste no perderme A ver A ver A ver qué tal Sí, te gusta Quedó muy bien Súper bonito Muchísimas gracias La señorita Fernanda La politita verdad Pues ella no ha hecho nada Ese es el problema Fernanda nunca hace nada Se peca por acción y por omisión Jacinto Y ella resultó muy hábil Para lo segundo Muy pronto se olvidó De nuestro juramento Nunca me contestó Las cartas que le envié Y En todos estos años Traté de justificarla Pensando que aquel sentimiento Era mutuo Su pasividad permitió Que mi madre Sufriera lo indecible Dominada por Bárbara Greco Eduardo A mí me late Que tú estés Le te he equivocado Mira La señorita Fernanda No es como los demás Ella Ella no se anda con enredos Es Es una pieza Para mí Que ni secretos tiene Pues si no los tiene Yo le voy a ayudar A construirlos A construirlos Adelante Fernanda Acaba de llegar tu ramo Está padre Claro que bien Sí Mira que lindo ¿Sí? Sí ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras, Fer? A mí todo esto me da miedo Al final de cuentas Nosotros somos los que Siempre salimos raspados Pues perdiéndolo todo No hay mucho que perder Jacinto Cualquier cosa que hagamos Para frenar a los Elizalde Será para el bien tuyo De Margarita De Gardenia Y el mío también Pues igual me da miedo Porque como van las cosas Mi chaparrita está a punto Mi chaparrita está a punto de abandonarme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya buscaste en las caballeritas? Ya Y nadie lo ha visto Baja la voz Es que salió desde tempranito De la casa Y me dijo que ¿Qué? ¿Qué te dijo? Esta es la última mentira Que le pasó a Jacinto Y duele mucho ¿Sabes? Claro que lo sé En mi caso Mi mamá estaba viva Pero No me quiso acompañar El día de mi boda ¿Por qué? Eso ahora no importa Mira Le traje un regalito Es un amuleto ¿Un amuleto? Sí Lo mandé a hacer Exclusivamente para ti De esta familia Tú eres la persona A la que más quiero Oye ¿Y es para la buena suerte? No No, no precisamente Entonces Es para librarte Del mal Ahora seguramente No lo entiendes O no crees Necesitar Ay, ojalá Que nunca te haga falta Pero guárdalo Fernanda No sabemos Qué es lo que pueda suceder Guárdalo Todo en orden Y con precisión Sí señora No, no Mayela No En media hora Todo tiene que estar listo Sí señora ¿Problemas, mi alma? ¿Eh? No te preocupes, vida Todo va a salir divinamente Confía en mí En ti Plenamente ¿De qué no confío Sin mi hijo Santiago? Mira Mira la obra que es Y nada que llega De él Todo se puede esperar Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por el comprarnos En el comín Eh, joven Faltan ocho pesos ¿Eh? Faltan ocho pesos Ah, sí, sí Bendita la luz Bendita la luz Joven Joven Joven, su cambio Joven Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el verbo Gardería Gardería Mi nana te dijo Que ahora venía No, no, no No sé, señorita Pero sí te dijo Que iba a venir, ¿no? Es que La estoy esperando Para que me ayude a vestir Pues mire Yo creo que Ay, ya sé Ya sé ¿Por qué no mejor Vas a su casa Y le dices que venga así? Sí, por favor Sí Ay, no Señorita Fernanda Es que mire Ya es muy tarde Y tengo que llevar las toallas Y tengo un chorro De cosas que hacer No, pero por favor No se puede encargarte eso Quiero que mi nana Está aquí antes de la ceremonia Por favor, por favor, ¿sí? ¿Me puedes hacer ese favor? Pero es que la doñita ¿Todavía no ha llegado Soledad? No No, precisamente Fernanda Estaba preguntando por ella Gardenea Deja estas toallas por aquí Y que te lleve Lucio A recoger a la damita de mi castra Gracias Pero señora Yo tengo muchas Ya se está haciendo tarde Pero es que de verdad Tengo que... Lucio te va a llevar Ya debes hacer un momento Anda, después continúas Con tus obligaciones, vamos Sí, señora Gracias Gracias Priscila ¿Por qué no has ayudado A Fernanda a vestirse? Ay, ya oíste Está esperando a su nana Sí Bueno, es que... Yo quiero que Ella esté presente El problema es que... El señor obispo Está por llegar y... No me imagino Que vayas a confesarte En esas fachas Joven Pensé que con este Me había sacado de la lotería ¿No se supone que soy yo El que tiene que darle dinero? Pero no se dio cuenta Que olvidó su cambio ¿Y yo le dejé todo eso? No me diga Que no regreso por él Espérame un momento No, no Joven, joven Joven No puede dejar el co... El coche aquí, joven Joven Señorita Disculpe ¿La puedo ayudar? Ya saben lo que tienen que hacer Así es que váyanse de una vez Bueno, pero si la señorita Fernanda pregunta Lucio Explícale a esta bruta Mira Vamos a ir a dar una vuelta ¿Qué le dices a la señorita Fernanda? Pues que Soledad Mandó a decir que va a llegar más tarde ¿Eh? Eso es tan difícil de entender Estúpida Cuando la señorita Fernanda Se dé cuenta ¿Qué? ¿Qué? Ese no es tu problema Insolente Es que no sé ¿Qué voy a hacer? Escoge O recibes al obispo O esperas a Soledad Ay, Priscila Tú sabes perfectamente Que me tengo que confesar Pues para casarme Lo que pasa es que Pues yo quería esperar a mi nana Para que me vistiera Pero aquí están ustedes No, sí Gracias por tomarnos en cuenta Amiga Es muy considerado No te vayas a caer Y no lo digo por eso Tú sabes, Erika Perfectamente lo que Pues lo que mi nana Significa para mí Si ya sé Es como tu segunda mamá Vamos a traer Bueno, pues manos a la obra Fuera la bata Fuera la bata Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Me juraste No perderme Prometimos que no acabaré Jamás Que mañana es Para siempre Eu hombre No perderme No perderme O Evil No perderme No por Contacto No perderme No perderme No perderme Gracias por ver el video.